De última hora se dio a conocer la noticia de que el actor Juan Pablo Medina se encuentra hospitalizado al sur de la Ciudad de México. Él ha permanecido en este nosocomio desde hace dos semanas, esto a causa de una presunta trombosis que el actor tuvo en plena grabación de una serie. Esta noticia por supuesto que nos sorprendió muchísimo y nos dejó sin palabras. Esto a pesar de que después la oficina del actor aseguró que él ya no estaba delicado. A los pocos momentos extraoficialmente se dio a conocer que para salvarle la vida a Juan Pablo Medina, a él le tuvieron que quitar una de sus piernas. Al momento ni el actor de 43 años de edad ni su familia han hecho algún comunicado al respecto. Únicamente su agencia de relaciones públicas aseguró que él ya se encontraba estable. Además se mencionó que él estaba recuperándose en el Hospital Ángeles. En un comunicado que se dio a conocer también le pidieron al público que por favor se respetara mucho la privacidad de la familia, la cual por cierto se ha mantenido totalmente hermética por el delicado y fuerte momento que atraviesa el actor. Salvador Medina es el padre de Juan Pablo Medina, obviamente ha estado al pendiente de su salud. Al momento en el que se dio a conocer esta noticia a través de diferentes programas de televisión, los conductores no dudaron ni un segundo en mandarle buenos mensajes a Juan Pablo. Arate la Torre aseguró que era una muy mala y muy triste noticia para todas aquellas personas que conocen muy bien a Juan Pablo Medina. Por su parte el también conductor Paul Stanley mencionó lo siguiente. No sabemos, hay muchas especulaciones. Al final sabemos que Chespi es un hombre con gran actitud ante la vida. Que sea lo que sea seguramente saldrá adelante y que es muy querido. Tiene grandes amigos, una familia hermosa. A veces, si es que así fuera, se toman decisiones médicas que son, obviamente para salvar la vida del paciente. La información en torno al estado de salud del actor ha circulado a cuenta gotas. Apenas nos estamos enterando de esta noticia después de que lo que le sucedió a Juan Pablo pasó hace dos semanas. La periodista Addis Tuñón fue una de las primeras en difundir esta noticia, dando a conocer que ella pudo comunicarse con un familiar cercano a Juan Pablo Medina y expresó lo siguiente. Juan Pablo fue llevado al hospital por una trombosis, ya salió de cuidados intensivos, está comiendo y se encuentra recuperándose favorablemente. Con lo que respecta a su estado físico, será la familia del actor quien revele dicha información para respetar su privacidad. Addis Tuñón no reveló absolutamente nada, referente a la supuesta eliminación de la pierna del actor. Esta posibilidad por supuesto que alarmó muchísimo a los fanáticos de Juan Pablo Medina, quienes a través de redes sociales han externado su preocupación. A través de diferentes plataformas se ha dado a conocer un poco de información acerca de lo que le sucedió a Juan Pablo. En estas plataformas se puede leer lo siguiente. La trombosis ocurre cuando se forma un coágulo en una vena de la pierna y se interrumpe el flujo normal hacia el corazón. Produce malestares y requiere atención inmediata. Se considera una afección delicada, ya que los coágulos pueden desprenderse y alojarse en los pulmones. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.